Cada vez falta menos para el Balotage, tatán, tatán. Y como en todo Balotage, el eje de la campaña es el otro. Ninguna novedad. Pasa aquí y pasa en cualquier país del mundo que recurra a esa instancia. Es decir, el eje es el adversario. Se polariza, básicamente, la elección, crece la negatividad. Y por eso, en términos futbolísticos, cada vez sos más antivoca y a la vez, cada vez sos menos hicha de River, ponele. O viceversa. Lo importante y lo que se concentra en la campaña siempre de uno y de otro lado es en la negatividad del adversario. Obviamente el oficialismo esto lo sabe y por eso el eje de la campaña es Milley sí o Milley no. Bueno, ¿se acuerdan? Antes de las elecciones generales, pocos días antes, esto de si Milley es presidente, el boleto va a estar a más de mil pesos. Bueno, es eso justamente. Y ahora, de vuelta, Maza lo retoma en una entrevista que le hacen ayer y con una técnica medio de judo, porque el quilombo lo tiene él por el tema de los combustibles, termina dándolo vuelta y hablando de qué pasaría si Milley es presidente. Es decir, Milley sí, Milley no. Ayer escuché al otro candidato a presidente decir que hay que liberar precio. Eso significaría que la gente pague 800 pesos el litro de nafta. Y la gente tiene que elegir si quiere pagar 800 o quiere pagar 350. Tomás de judo para Sergio Tomás, entonces, que le da vuelta este fragmento apuntando contra Milley en caso de que fuera presidente. Ahora, ¿qué pasa en el macrimileísmo? Bueno, lo mismo pero inverso. La elección es Maza sí o Maza no. No, ahí está el eje de campaña y más todavía ahora que Macri es el jefe de esa campaña que asumió un doble desafío. Por un lado, tratar de convencer a los electores que van a votar a Milley de que lo voten a Milley porque Maza no, porque a Maza ya lo conocemos. No sabemos, no sabemos qué va a ser Milley. Bueno, hay un montón de incertidumbres. Dame un segundo. Ahora, las certidumbres están de toda la trayectoria de Maza. Fíjense lo que es el Maza sí, Maza no, que ni siquiera se esmera en hablar de alguna virtud de Milley, sino directamente es Maza no porque ya lo conocemos y lo que conocemos es de, ya saben ustedes, su ruta de lo que piensa Macri de Sergio Tomás Maza. Ahora, una vez fijada esta línea discursiva, después se reproduce esto de Milley es una incógnita, apostemos a esa incógnita antes que a lo conocido. Luis Juez decía esto en el día de ayer. Maza es un tipo peligroso. Yo con Milley no comparto muchas cosas, pero la verdad, prefiero darle la oportunidad a un tipo que no conozco que a un delincuente que sí conozco. Es loquísimo este argumento porque en realidad sí lo conocen, porque saben perfectamente todo lo que está diciendo, por lo tanto, es falso que no lo conocen. Lo que pasa que les sirve para acomodar discursivamente con lo de Milley interrogante, no hablemos de Milley, hablemos de Maza, que a Maza sí lo conocemos y no nos gusta por tal y tal cosa. En esta misma línea, repito, ahora que Macri es el jefe de campaña, la Nación Maza está full en esta línea, siguiendo los pasos de Mauricio Macri en la campaña. Y entonces, claramente, es tratar de Maza no, porque Maza es kirchnerista. Maza es kirchnerista. Por lo tanto, ser neutral en un balotage contra Maza es kirchnerista. Desde mi humilde punto de vista, es imperdonable. Imperdonable. Y además también desempolvaron un hit que hace tiempo no escuchábamos, el de ¿somos o vamos camino a ser Venezuela o Cuba? La verdad que entre la inflación que tenemos, el dólar a mil y pico de pesos y la nafta... Un verdadero escándalo. ¿Qué te parece? Nos estamos pareciendo mucho a Venezuela. Nos estamos pareciendo mucho a Cuba. Pero mucho, Johnny. No hay duda sobre esto. No hay duda sobre esto. Mirá vos, lo cierto es que yo decía que Macri tiene un doble desafío como jefe de campaña. Uno, tratar de fijar esto de que Maza no, porque ya lo conocemos, Milley sí, porque es una incógnita. El segundo desafío, que va de la mano del primero, es esconder al verdadero Milley. ¿Por qué tienen que esconder al verdadero Milley? Bueno, para que la campaña de Maza no pueda crecer, porque la campaña de Maza crece por la existencia del miedo a Milley. Por lo que es Milley y por lo que dice Milley que va a hacer. Entonces necesitan esconderlo. Básicamente porque es el que da miedo. Ahora, ¿qué están haciendo con eso? Bueno, Milley da entrevistas súper amigables. El paroxismo de esa entrevista fue la que le dio a Luis Majul el domingo, donde, fíjense ustedes, hasta Majul le marca lo que tiene que hacer en vivo. Hay una palabra que es política y humana, la palabra moderación. No la considerás una mala palabra vos, ¿no? No, no, pero cada uno tiene una visión de las cosas. Y una manera de comunicarlas y expresarlas. Exactamente. Fabuloso, realmente fabuloso. Esta pieza es antológica, ¿eh? Seguramente en varios meses miraremos hacia atrás y nos seguiremos riendo, porque no es que ahora no nos reímos. Nos reímos, pero la recordaremos también de esa misma manera. Volviendo al tema principal, decía, este segundo objetivo es el de esconder desde la campaña de Milley al propio Javier Milley. Y eso también tiene que ver con intentar coordinar las vocerías, entre comillas, presentables, que tiene la Libertad de Avanza, básicamente Diana Mondino y Guillermo Francos, y ocultar las impresentables, que son un montón. Por ejemplo, Berti Venegas Lynch, Lilia Lemoyne y su ruta. Fíjense que hasta ahora, post-elecciones, no han hablado. Intentarán de la Libertad de Avanza que no hablen. Capaz que a algunos se les escapa. Vieron cómo son los pollitos, pero por ahora intentarán que no lo hagan. Así que esto es más o menos, y queda claro el eje de campaña, ahora que Mauricio Macri es el jefe de la misma, hacia dónde va. Un comentario al pie de esta situación, de este nuevo eje de campaña, es el alerta que puede llegar a tener Milley con lo siguiente. Porque, ¿qué pasa si el sueño llega tan mal que te condena? Citando la canción de Los Redondos. Es decir, ¿qué precio pagará por haberse dejado domar de esta manera por Macri, Javier Milley? ¿O cuánto ya está pagando? No lo sabemos. ¿Habrá sido beneficioso en términos electorales pegarse a Macri? Bueno, la apuesta de ellos es que sí. O, en cambio, ¿habrá sectores, sobre todo de los más jóvenes, de la Libertad de Avanza, que estaban muy con el discurso anticaste y de repente lo ven pegado a Macri, que se molesten? Bueno, no lo sabemos, habrá que esperar unas semanas para corroborar si fue beneficioso o no. Simplemente marco a pie de página esa alerta que puede llegar a ver para Javier Milley. Pero volvamos para cerrar con el eje de campaña de la campaña del oficialismo, de Sergio Massa. Massa tiene que conseguir que el Macri-Milleismo no logre instalar el miedo a Massa, que es lo que escuchábamos recién desde lo que están haciendo en La Nación Más. Básicamente, pegarlo al kirchnerismo o al peronismo y que entonces el votante emocionalmente antiperonista o antiquirchnerista diga, bueno, no Massa, por lo tanto, sí mi ley. Y además, para cerrar, Massa tiene que lograr lo mismo que hizo entre las PASO y las Generales, que es una rareza total, muy propia del Mejor País del Mundo, pero que, sin embargo, le dio muchos frutos durante ese periodo con el resultado de la elección general consolidando esa campaña, que es la de, siendo oficialista, tener que ser opositor a un posible gobierno de Javier Milley.